...y sancionar a cualquier práctica de acaparamiento, especulación, contrabando que altere las condiciones del mercado e impacten en el bolsillo de los consumidores. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Quiero decirles que aquí hay diferentes productores del tema de la leche, el frijol, también se encuentra con nosotros Alejandro Cafati, oficial de Política Económica de COEP. ¿Quién quiere preguntar? La primera pregunta. Soto, de TN5. La ley de protección al consumidor. Le da las herramientas suficientes al gobierno de la república a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para vigilar, identificar, castigar, sancionar a cualquiera que esté cometiendo especulación, esté acaparamiento o contrabandeando productos. Esa es la facultad que tienen. No tienen por qué afectar a todo el mercado con una medida como la que acaban de adoptar cuando en sus manos está el instrumento suficiente para poder castigarlos. Y el COEP, como lo dice en el numeral 2 de este comunicado, le plantea al gobierno de la república y en particular a la Secretaría de Estado que debe darle cumplimiento irrestricto a la ley de protección al consumidor. El problema es si tienen capacidad para darle cobertura a todos los negocios que venden alimentos. En 298 municipios, 150 supermercados, pero a saber cuántos mercaditos, bodegas, mercados y pulperías. Y esa es la dificultad. Y tampoco van a poder controlar a todos los vendedores y más de alguno podría estar especulando. A eso, si los identifican, tienen que sancionarlos. Pero no puede estar tirando atarrayazos o medidas generalizadas que lo único que hacen es alterar la estructura de costos y precios de los productos de la canasta básica alimenticia que, como ya lo dice el comunicado, es la peor herramienta para afectar a los productores, pero en particular para afectar a los consumidores. Fernando Banegas de Radio Cadena Voces. Continuamos escuchando parte de las interrogantes de los diferentes medios de comunicación en esta conferencia de prensa del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Piden que se derogue el decreto que le da vida al congelamiento de estos 40 productos porque va a haber bastante afectación. Incluso puede haber, dice, una alteración en los productos y no habrá quien del gobierno pueda regularlo. Seguimos escuchando a las autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En este caso, a la presidenta de la Asociación de Productores de Bananos, que es uno de los productos que está también congelado en su costo. Escuchemos de inmediato. Aquí, el compañero, el tema del desempleo viene a afectar directamente a la producción de bananos, a la asociación, porque la primera medida que hay que tomar para poder sobrevivir ante este comunicado es bajar costo, ¿verdad? ¡Gracias!